¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente como todas las mañanas a este estudio diario de la palabra del Señor, así que gracias a Dios hoy leeremos el Salmo número cuarenta y dos, quédese hasta el final y disfrute de la lectura de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, suscríbete al canal, dale like, comparte, comenta y activa la campanita de notificaciones. Vamos a pedir la bendición de Dios y inmediatamente leeremos el capítulo número cuarenta y dos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos la vida, por la oportunidad de despertarnos y comenzar las actividades de este día. Pedimos tu bendición, guárdanos en tu amor y ayúdanos que tu palabra pueda encarnar en nuestra vida, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos listos, versículo cuarenta y dos ya del libro de los Salmos. ¿Qué dice el Señor esta mañana? Voy a darle lectura, usted puede ir también con su Biblia leyendo juntos y sacando lecciones prácticas y sencillas para nuestra vida diaria. Dice así, Si tú le pides y bebes de la fuente de agua de vida eterna, Él siempre está ahí. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma necesita de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuándo vendrás ante Él? ¿En qué momento te entregarás completamente a Él? Sabiendo que no hay otra forma de sobrevivir, otra forma de vivir, sino al lado del que tiene palabra de vida eterna. Y este deseo que sea en tu mente, en tu corazón esta mañana, este día, Señor, tengo sed de ti. Necesito tomar agua de vida, que es tu palabra. Que no pase un día ni un segundo de pensar que tu palabra es la que me sostiene y que me quita la sed, la sed que yo tengo en este mundo. Versículo 4 dice, Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui en la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios. Entre vosotros de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te burlas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. No te abates, no te abates, alma mía, no te desesperes. Y esta mañana es la lección. No entres en una desesperación. Y entonces, y la medicina dice aquí, es porque te abates, oh alma mía, te turbas. ¿Por qué me desespero? Sí, espero en Dios, porque he de alabarle. Nuestra esperanza solamente tiene que ser en Dios. En Él esperaremos siempre hasta el final. Espera en Dios. Aún con el alma afligida, pero espere en el Señor. Aún con el alma cayendo, con la vida tal vez triste y desesperado, espera en Dios. Tendrá la solución la salida. Versículo 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de las hermonitas desde el monte de Mizar. Versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero el día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará contigo y mi oración al Dios de mi vida. De día y de noche siempre Dios estará pendiente de cada uno de sus hijos y de las necesidades que usted esté enfrentando. Clama al Señor. Necesitamos de Dios. No tenemos a quién ir, como dijo el apóstol Pedro. A quién iremos. Tú tienes palabra de vida eterna. Y dice el versículo 9. Versículo 9 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado con la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Probablemente hay alguien que pueda burlarse de usted porque está pasando por alguna situación difícil y le dicen, ¿dónde está tu Dios? Pues no es que tú confías en Dios, pero estás en este asunto difícil. ¿Dónde está tu Dios? Muchos burladores vendrán con esa pregunta o cuestionando, ¿dónde está tu Dios? Tú sigue confiando en el Señor, a pesar de las burlas. Porque dice aquí, Dios mío, tú eres mi roca, la roca eterna, una roca inmovible, una roca que permanece para siempre. Entonces dice versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pero aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice, a pesar de que se burlen de ti, te cuestionen, no te desesperes, alma mía. Espera en el Señor, fortalécete en el Señor, dale honra y gloria al Señor porque es nuestro único salvación. Nuestra salvación que necesitamos en todo momento. Así que esta mañana ve con eso en mente y decir, mi alma necesita de Dios. Yo necesito de Dios, todos los días, en todo momento, en todo instante, necesitamos de la mano protectora del Señor y vayamos con Él, aún en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, el Señor nos dará la salida. Qué hermoso Salmo 42. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a mantener nuestra mirada solamente en ti, aún en medio de las adversidades. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana nuevamente aquí mismo en este canal. Bendiciones.